Niño de tres años fue brutalmente golpeado por su padrastro, al parecer por haberse orinado en la cama. El agresor se entregó a las autoridades y el pequeño es atendido en una clínica. Un hombre de 52 años falleció luego de caer de un puente en el municipio de Caldas. Investigan si estaba en estado de embriaguez. Migración Colombia implementará medidas contra la explotación sexual en Medellín. Anunció un nuevo plan de control fronterizo. Desde hace 12 años el municipio de Guatapé radicó ante Migración Colombia a la solicitud de una de sus oficinas en el territorio guatapense, debido a la cantidad de turistas que llegan a esta localidad. Cerca de 1.200.000 turistas extranjeros visitan el municipio durante todo un año. 50 niños y adultos serán beneficiados con cirugías plásticas y reconstructivas en una jornada gratuita que se lleva a cabo en Medellín. Tras el cierre de la planta General Motors en Colombia, preocupa posible pérdida de empleos en Antioquia. Sin embargo, los expertos llaman la atención por posible pérdida de empleos por la desaceleración del sector en el país. Superintendencia de Industria y Comercio impuso multa histórica a Jefferson Cosio por publicidad engañosa. Todavía faltan recursos para terminar el Parque de Artes y Oficios en Bello. Cerca de 30.000 millones ayudarían a terminar la obra. Con triunfo ante el actual líder del campeonato, Atlético Nacional se despidió de la Liga e inició su fase de reestructuración para pensar en los objetivos del segundo semestre. Independiente Medellín se juega la última opción de clasificar a los cuadrangulares. El poderoso deberá vencer hoy a envigado y esperar resultados de otros partidos. Contundente triunfo de Edwin Gómez en las artes marciales mixtas, el antioqueño venció por su misión y se llevó el reconocimiento del público en Medellín. Ya regresamos en Tel Antioquia Noticias. La actriz y cantante Su Posada está de lanzamiento con su nuevo disco llamado Milado B, con sonidos de banda, pop y cumbia. Los estilos cowboycore y bloquets son protagonistas en las redes sociales y las prendas de Vivienne Westwood serán subastadas. Todo en nuestra sección de moda.